¿Qué tal mi gente? Filtran por error la grave enfermedad de Kate Middleton y es que ni es voluimia nerviosa, ni parece ser que haya estado intubada, ni con coma inducido, ni bueno, muchísimas especulaciones que se están dando. Es verdad que esta enfermedad no tiene cura, se puede convivir con ella, es algo crónico y evidentemente es algo que te tiene intubado y tirado en la cama, o sea, si te da un brote te puede tener tirado en la cama, ¿no? Así que bueno mi gente, vamos a comentar un poquito de qué se trata esta enfermedad, quizás esta me cuadre más por el tiempo de lo que estamos hablando, por el tema de la operación y todo, quizás me cuadre más esta versión que todas las que se han dado anteriores y nada, os invito a suscribiros, en InfoInfluencer también seguimos este tipo de contenido, así que os invito también a suscribiros gratuitamente. ¡Comenzamos! Bueno, para muchos que sufrí este tipo de enfermedad, de la que vamos a hablar ahora, intestino inflamado, tanto el intestino grueso como el delgado, la verdad que es bastante, bastante fastidioso para hacer una vida normal, incluso te puede tener de baja constantemente y muchas personas incluso llegan a perder su puesto de trabajo por constante baja permanente y que ya sea por despido procedente o improcedente, al final te lo tienes que quitar de encima porque es que es casi imposible trabajar así, ¿no? A no ser que lo tengas controlado, es verdad que hay medicación para esto, pero hay personas que por lo que sea o no lo llevan bien o es todo el día yendo al servicio y bueno, constantes diarreas, pérdidas de todo, ¿no? De deshidratación, en fin, una serie de historias que la verdad no se los recomiendo que lo tenga nadie, ¿no? Bueno, vamos allá y es que nuevos datos sobre la misteriosa enfermedad de Kate Middleton, la misteriosa intervención de la princesa de Gales sigue suscitando interés y un cambio de rumbo de la institución podría ser el claro indicio y realmente ha sido desvelado por error porque en ningún momento hay ningún comunicado oficial de la enfermedad que vamos a tratar ahora, pero parece ser que por error se ha llegado a la conclusión de que sería la enfermedad del Crohn dado que se le ha visto en alguna de estas reuniones del Crohn, ¿no? Bueno, lo vamos a explicar ahora y seguramente entendáis cómo se ha llegado a esta conclusión dado a los indicios que vamos a comentar en este vídeo, ¿no? Bueno, cuando se cumple casi un mes desde que la princesa de Gales ingresase en The London Clinic para someterse a una operación, la incertidumbre se sigue cerniendo sobre el pueblo británico y el resto del mundo, Kate Middleton intervenida y forzada a poner en pausa todos sus compromisos oficiales para poder recuperarse de su paso por la sala de operaciones. Nada más y nada menos que casi dos semanas fueron las que la esposa del príncipe Guillermo tuvo que permanecer reposando en el hospital después de pasar por quirófano, tiempo de recuperación considerable que suscita todavía más desasosiego entre los súbditos de la corona preocupados por cuál es la dolencia de la duquesa de Cambridge. No es cáncer, se limitó a comunicar la Casa Real Británica en respuesta a las inquietudes de los curiosos, no obstante, sí debe tratarse de algo grave en vista de cuán postergada ha quedado su reaparición en público. No se espera hasta después de Semana Santa, todo coincidiendo en tiempo con el diagnóstico de un cáncer a Carlos III, cosa que ha obligado al heredero a adaptarse, a apartarse de su mujer cuando lo más lo necesita para ocupar su lugar como representante máximo de estado. Como bien sabéis, él en primera línea del foco público mientras que ella permanece descansando en la sombra. Ahora bien, un giro de guión en la estructura de la institución podría imponer la pista, ¿vale? Que es donde se ha cogido esta conclusión de la enfermedad del Crohn definitiva para comprender qué es lo que le sucede a Kate, aunque todavía no exista ninguna confirmación oficial, os lo he dicho desde el principio del vídeo, no hay confirmación oficial, pero quizás sea la teoría, gracias a estas pistas, de haber llegado un poco a que podría ser esa enfermedad, ¿no? ¿Qué ha cambiado en la Casa Real Británica? El silencio desigual es quizás una de las cuestiones más incomprensibles de la situación. Cuando se da la misma circunstancia, es decir, dos personas de la Casa Real Británica están mal y uno de ellos, oye, todo es transparencia sobre su tratamiento, sobre todo lo que le está sucediendo incluso con el cáncer, lo sabemos todo de pe a pa, y con respecto a Kate Middleton, pues no tenemos esa información, evidentemente, como entenderéis, pues hay algo que falla, ¿no? Hay algo que nos perturba al oído, ¿no? Mientras que el estado salud del rey ha quedado constatado en informe reiterado de la Casa Real para aclarar cómo está siendo el tratamiento de su dolencia, las especulaciones no cesan sobre el estado real de la princesa heredera consorte ante el silencio, especulaciones que ahora apuntan hacia una dirección más concreta después de que se haya hecho efectivo un cambio de roles en el gabinete de confianza del príncipe Guillermo Jean-Christophe Gray, el portavoz de David Cameron, cuando fue primer ministro y secretario del heredero desde 2021, dejará su puesto, bueno, algo un tanto parecido a lo que le ha pasado al rey Felipe, que bueno, tiene ahora un asesor, su asesor principal ahora es otro, y bueno, pues cambian cosas, ¿no? Su sustituto es a Jean Patrick, un antiguo diplomático con un currículum en el que figura, entre otras muchas cuestiones, su trabajo para el célebre laborista Peggy Ashton, sean cuáles sean sus afiliaciones políticas, cabe destacar un asunto que cobra importancia en el momento actual, se trata de una de sus facetas fuera del ámbito estrictamente profesional, y es que Patrick es miembro de la junta directiva de Crohn & Colitis UCA, Reino Unido, una organización dedicada a enfermedades intestinales como a la enfermedad del Crohn y a la colitis ulcerosa, podría ser una de estas dolencias que ha obligado a Kate Middleton a ser intervenida, como sabéis no os puedo poner vídeos ni del Crohn ni de la colitis ulcerosa, son muy desagradables, si os queréis informar, para eso tenéis tanto Google como YouTube, ¿vale? y podréis ver, claro lo vamos a tratar, lo vamos a ver, pero si queréis ver vídeo me refiero en concreto de cómo es por dentro, qué síntomas tiene, que lo vamos a, insisto, a ver ahora, pero es bastante, bastante molesto y fastidioso que una persona tenga esto porque para colmo es lo que os digo, no tiene cura, tiene tratamiento para mejorarlo, pero no tiene cura, si te da un brote, te da un brote y te aguantas, no hay nada que te puedas tomar que digas, uy, ahora me siento mejor, ¿vale? Bueno, la enfermedad del Crohn, posible enfermedad de Kate Middleton, en realidad la enfermedad del Crohn ya era una de las opciones que se barajaba entre los más observadores de la corona en términos médicos y según el portal especializado Medline Plus, se trata de una afección por la cual resultan inflamadas partes del tubo digestivo cuya causa se desconoce con certeza. Ahora bien, lo cierto es que una afección que se presenta cuando el sistema inmunitario del cuerpo, el propio cuerpo ataca por error y destruye el tejido corporal sano, comprendida como trastorno autoinmunitario, entre los síntomas recogidos en el citado portal, muchos de ellos incapacitantes, incapacitantes, es que lo que os he dicho al principio es que conozco a personas que lo tienen y son incapacitantes hasta tal punto que al final cuando a un empresario le toca a un trabajador así, tiene que tomar la determinación de mira te pago lo que tenga que pagarte pero es que no puedo seguir teniéndote porque es que me cuesta el dinero, o sea en cualquier momento tú tienes que ir, en cualquier momento y sí, tú me traes el papel de la baja y es verdad que tal, pero es que no puedo tenerte así, ¿no? Bueno, entre ellos están el dolor abdominal, te deja incapacitado, los cólicos, la fiebre, fatiga, además la información del sitio web francés Maladie de Crohn arrojaría todavía más luz ahí en este supuesto ya que plantea la posibilidad de inserción de una bolsa intestinal, una operación que como en el caso de Kate justificaría la necesidad de permanecer largas semanas lejos de la mirada pública, seguramente pues al principio mientras que se adapta lo tenga inflamado y no querrá que se note, muy desagradable y por eso físicamente no la hemos visto, ni entrar, ni permanecer, ni salir, ni en Adelaida Cottage, ni en Sandringham, o sea si os fijáis lleva un mes y pico desaparecida, prácticamente no la hemos podido ver ni siquiera de lejos y eso es significativo porque seguramente pues bueno, parezca que está medianamente embarazada, me acabo de enterar básicamente que yo no sabía que, o sea entiendo lo de la bolsa y tal, pero esto en teoría no tenía operación, entiendo que ahora si la tiene con respecto a la última vez que bueno, tuve algún familiar así, entonces entiendo que ahora, al final ya sabéis que avanza mucho la medicina y me imagino que ahora se podrá operar, en teoría esto es incapacitante y esto podrá me imagino con esta operación mejorar, pero de ahí a que se cure lo dudo mucho, lo dudo mucho porque insisto, eso es una inflamación del intestino delgado, del intestino grueso, ahí yo creo que la ciencia poco va a poder hacer, al menos de momento, que yo sepa. Bueno mi gente pues esta sería un poco la información en torno a Kate Middleton, enfermedad del Crohn, podéis insisto informaros en Google, en Youtube, podéis ver vídeo incluso, bastante desagradable, pero bueno para el que le pique la curiosidad y entenderéis esto, mi gente nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios, un saludo.